Felicidades, nació muy bien. Mira qué bonito. Mira sus chapitas. Escenas como esta se viven en el IMSS todos los días, porque uno de cada tres mexicanos nace en el Seguro Social. Igualito que su papá. Ah, pero es bonito. Con hechos, hoy tu seguro es más seguro. Mira sus chapitas. Mira sus chapitas.